Buenas tardes, yo me llamo Fabiana Torrente, yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos de Tucumán. Lo que en primer lugar quiero decirles es agradecerles a la Defensoría del Público, y también a Janina, y a las diferentes personas que vinieron, a las diferentes provincias que vinieron a esta audiencia. Me parece esto una situación muy interesante, y también lo que les quiero decir acerca de la comunidad sorda, lo que me contaron, lo que me dijeron que diga, es el tema que en relación a los intérpretes de la televisión, es interesante que estén, está bueno que estén, pero lo que pasa es que el espacio en donde están sigue siendo muy chico, necesitamos que sea más grande, no es que somos caprichosos, no es que queremos la mitad de la pantalla porque somos caprichosos, lo que queremos es poder ver cómodamente, poder entender la interpretación. Para eso, para nosotros es importante y es urgente que esto sea así. Con todo hablado oralmente, nosotros perdemos información, y no podemos ver, no podemos entender. Todo lo que se dice oralmente, nosotros lo perdemos. Entonces, por ejemplo, lo que necesitamos es que esto cambie, que sea de otra manera. Todo lo que está hablado para nosotros es una pérdida. Entonces, les pedimos a la Defensoría del Público, por favor, que trabajen en conjunto con la Confederación Argentina de Sordos, porque ellos saben acerca de cómo trabajar estos temas. Queremos que esto tenga más fuerza, que tenga más poder. Muchas gracias. Ahora va a hablar mi compañera. Buenas tardes. Mi nombre es Carla. No, Karina. De la misma manera que dijo mi compañera. Las personas sordas, por ejemplo, estamos con nuestras familias. Las personas sordas no entendemos. Entonces, terminamos preguntándole a nuestras familias que escuchan qué dice, qué dice, qué dice. Eso nos angustia, nos hace sentir mal. Nosotros, en Tucumán, por ejemplo, no hay intérprete. Entonces, vemos la televisión, pero no entendemos qué dice. Estamos con toda la familia oyente. Somos la única persona sorda. Y no entendemos. Entonces, les pedimos, por favor, que haya intérpretes. Nada más. Eso solo. Para poder cerrar también, queremos hacer una acotación. Nosotros, partiendo de la Asociación Tucumana de Sordos y de la Asociación de Agrupación de Sordos del Sur, hicimos una denuncia. Esta es la tercera denuncia, ya que presentamos en los canales más grandes que tiene Tucumán. No tenemos respuesta. Mandamos mail, mandamos notas. Aún no tenemos respuesta. Así que, vamos a seguir trabajando. Otra vez, muchas gracias a la Defensoría del Público. Por dar estas capacitaciones. Y hemos dado un gran paso, gracias a estas capacitaciones, tenemos un referente provincial que es de producción, que es Marcelo Torrentes. Es una persona sorda. Nada más. Algo más que les quiero decir en relación a la interpretación. Que no se terminen las capacitaciones. Las capacitaciones son muy importantes. En relación a la tecnología, en relación a lo que pasa dentro de los canales. También es importante trabajar en conjunto. Es importante que todos los intérpretes den una información clara, que no estén apurados, que no es que digan cualquier cosa, sino que la información sea certera. Nosotros no queremos criticar de cualquier manera. No queremos estar corrigiendo intérpretes. Nos parece feo eso. Lo que nos gustaría es poder trabajar con esos intérpretes para que no haya tantos errores, que no se angustien. Pero lo que queremos es cuidar la lengua, cuidarnos a ellos y cuidar la información. Muchas gracias. 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 Gracias.